Bueno, pues la verdad es que lo que queremos es trasladarle a los alboloteños en concreto y a los andaluces y granaínos en general el grave problema y la difícil tesitura en la que nos encontramos. Actualmente es muy difícil, la verdad que yo creo que los andaluces están en una encrucijada que no saben cómo salir. Porque por un lado tenemos a un partido que ha sido el que ha estado gobernando y bueno, en los medios lo tenemos. La corrupción le sale ya por el cuyo de la camisa, algo impresionante. Encima son los culpables de habernos llevado a esta situación. Y luego tenemos por otro lado otro partido que le hemos dado un poder absoluto, que ya lo tienen, al menos a nivel nacional, y están utilizando el rodillo para aplastarnos absolutamente a todos. Hacen lo que quieren, nos han mentido, nos han dicho que no iban a subir los impuestos y tardaron 16 días en subirlo. La reforma laboral ha sido impresionante. Se han cargado los derechos de los trabajadores conseguidos durante siglos, de un plumazo nos lo han quitado. Y estas son las dos opciones que tenemos. Y creo que la gente, unos se inclinan por una y otros se inclinan por otra. Pero hay una opción mucho más importante. Hay una opción que es el partido andalucista. El partido andalucista necesita tener poder en Andalucía. Necesitamos poder andaluz. Con el poder andaluz todos estos problemas no lo hubiéramos tenido. El partido andalucista nunca hubiera permitido, bajo ningún concepto, si llega a tener poder, que llegáramos a este 32% de paro. Como el PNV no lo ha permitido en el País Vasco. Que solamente tienen un paro anecdótico. Solo el 11%. Y del Madrid para arriba, esto es lo que hay. Menos de un 15%. Entonces, si nosotros somos capaces de utilizar la herramienta adecuada, como la utilizan en otras comunidades, estaríamos hablando de otros porcentajes. Yo pienso que la única salida que tiene Andalucía para salir de la crisis es el partido andalucista. Nosotros exigiremos un fondo de compensación territorial para compensar las deficiencias que tenemos en Andalucía. Queremos que entre el 2012 y el 2016 se inviertan 40.000 millones de euros extras en Andalucía. Y si nosotros conseguimos llegar al Parlamento Andalucía, eso lo vamos a conseguir y eso lo vamos a hacer. Y bueno, estamos aquí en Albolote porque también, y en el Mercadillo, porque bueno, somos de aquí, estamos aquí. Yo soy el primer teniente alcalde de aquí de Albolote. Y creo que los alboloteños deberían tener claro que la mayor parte de las inversiones que salen de la Junta Andalucía, que salen para el pueblo, la mayor parte de las inversiones vienen de la Junta Andalucía. Y es muy importante, sería muy importante para el pueblo que un alboloteño y albolote esté representado en la Junta Andalucía. Es algo novedoso, algo que no ha ocurrido nunca en la vida. Yo le digo a los alboloteños que procuren no perder esta oportunidad porque pienso que no se lo va a presentar otra vez. También hay que luchar contra el fraude fiscal. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas de España tienen el 66% del fraude fiscal que corresponde a ellos. Y el 33% a los demás hijos de vecinos que estamos por aquí, los funcionarios, los empleados, los camareros, etcétera, albañiles. Esos tenemos solo el 33%. Entonces, sería importante tratar de minimizar esta cuestión. Luego, aparte de eso, hay una cuestión muy importante. Es decir, hay administraciones redundantes. ¿Qué quiere decir administraciones redundantes? Pues son administraciones que tienen las mismas competencias. Por poner un ejemplo cualquiera, turismo. Turismo en la costa tropical de Granada. Pues el turismo, resulta que... ¿Quién tiene competencia en turismo? Pues tiene la consej... Por ejemplo, vamos a irnos a Motril. Pues tiene competencia en la concejalía de Motril, de turismo, tendrá competencias también. La mancumidad de municipios, que es también competencia, además, muy importante. Y luego, por ejemplo, la delegación de la Junta de Andalucía de Granada también tiene competencia. Y encima, la diputación también tiene competencia a través del patronato de turismo. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, esto hay que reducirlo. Hay que reducirlo. Es decir, hay que quitar las administraciones y las entidades redundantes, las administraciones que están dobladas. Y que tienen todas las mismas competencias. No quiere decir esto reducir trabajadores, ni que nadie pierda su puesto de trabajo. Es decir, a lo mejor lo que ocurre es que nosotros planteamos que habría que eliminar las diputaciones. Pero eliminarlo no quiere decir que sus trabajadores se vayan a la calle. Es decir, se tendrán que integrar dentro de las mancomunidades de municipios. Creemos que debemos funcionar por comarca. Y otra cuestión, es decir, ya que estamos hablando de comarca, otra cuestión importante que planteamos es que hay que descentralizar. Hay que descentralizar. Lo que no puede ser es que esté todo centralizado. Ha estado mucho tiempo centralizado en Madrid. Nos tiramos los andaluces a la calle y rompimos la idea que había de estructura a nivel nacional. La estructura de la autonomía. La rompimos. Y conseguimos, los andaluces fuimos los que conseguimos, que las autonomías prosperaran. Y además, no independizamos de Madrid. Eso para nosotros fue muy importante. Hemos conseguido independizarse de Madrid. Pero ahora tenemos un problema gravísimo. Es que la centralización se ha producido en Sevilla. Ahora tenemos todo centralizado en Sevilla. Y es entendible que a lo mejor hace 30 años tuviera que estar centralizado porque los medios de información, los canales de información, pues no eran los mismos que existen actualmente, ni las tecnologías eran como son ahora. Pero después de 30 años, ahora puede perfectamente, podemos descentralizar Sevilla. Y, por ejemplo, una de las cosas que planteamos nosotros es que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se venga a Granada. Y qué mejor sitio en toda Andalucía que el polígono tecnológico de ciencias de la salud para que la Consejería de Salud venga a Granada. Y que demos un impulso definitivo. Tenemos también que cambiar, otra cosa importantísima es que tenemos que cambiar el modelo productivo. Es decir, no puede ser que nos amarremos a lo que es el ladrillo, a la construcción y el turismo que no está dando tantos frutos como esperábamos. Pero no nos podemos cerrar en eso. Hemos visto que ese modelo productivo no es el adecuado. Entonces, por ejemplo, esta orientación que hemos planteado para la salud sería algo muy importante. Y otra cosa importante que tenemos que hacer es aprovechar lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos los andaluces? Vamos a ser inteligentes. ¿Qué es lo que nos sobra? Nos sobra sol. Nos sobra agua. Y nos sobra viento en alguna zona. Tenemos los elementos esenciales, por ejemplo, para energías renovables. Vamos a dejar de tener esta dependencia energética, que es de un 80% la dependencia energética. Vamos a olvidarnos del petróleo. Hay otro tipo de energía. Y además puede haber un montón de empresas que pueden fructificar. Y en torno a la energía renovable podría haber una economía emergente que podría ser muy importante para los andaluces. Sería una forma de salir. Entonces, aparte de otra cosa, la exportación, las empresas tenemos que intentar que sean competitivas a nivel mundial y a nivel internacional, a nivel europeo. Y sobre todo, los andaluces, lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos de que, como nosotros no nos lo arreglemos, no nos va a arreglar nadie. Lo que no puede ser es que aquí, los andaluces, nos dediquemos a comprar los productos del extranjero y de fuera de Andalucía, teniendo los mejores productos. Es decir, los productos andaluces son los mejores del mundo y nos olvidamos de ellos. En las grandes superficies tendrían que estar etiquetados, además, para saber que esto es de albolote, o este producto es de albolote, o es de caniles, o es de almuñecas. Tienen que estar etiquetados para que supiéramos que estamos comprando productos de nuestra tierra. Y en los grandes almacenes aquí en Andalucía, bajo ningún concepto, puede haber más del 50% de productos de fuera de Andalucía. Los productos tienen que ser de Andalucía para que properemos. Y mientras que no cambiemos el concepto y los andaluces no nos defendamos a nosotros mismos, no vamos a seguir adelante. Y la mejor forma de defendernos a nosotros mismos es utilizar la herramienta adecuada que necesitan los andaluces. Y la herramienta adecuada que necesitan los andaluces es el Partido Andalucista. Otras comunidades así lo entienden, como el Partido Andalucista Vasco o el CIU, Convejece y Unión, en Cataluña. Ellos tienen poder político y son las regiones más ricas de España. Y con paro anecdótico, solo un 11%, nosotros un 32%. Entonces, yo lo que le digo alboloteño es que utilicen la herramienta adecuada para que Andalucía salga de esta crisis. Y para que Albolote prospere esta oportunidad que tienen ustedes con un alboloteño encabezando una lista, no la van a volver a tener. Aprovechenla. Gracias.